¡Buuu! ¡Hola a todos chicos de Grapi! Y hoy estamos en la modalidad de Skywars, compañeros, y el día de hoy os traigo un vídeo súper épico Y es que en el fondo de Skywars tenemos un portal al Nether gigante ¿Qué quiere decir esto? Que si caemos al vacío, caemos en el portal ¿Qué pasa? Que no he puesto ninguna característica al portal, es decir, tú caes encima del portal y no pasa nada ¿Por qué he hecho esto? Porque primero quiero que lleguemos a 5000 likes en este vídeo Y si llegamos a 5000 likes en este vídeo, ¿vale? Voy a hacer la idea que vosotros me digáis Abajo en los comentarios me tenéis que dejar qué idea os gustaría que hiciera con este portal Es decir, si caigo encima del portal me da hacks, si caigo encima del portal me da fly, si caigo encima del portal me banea O sea, decidme la idea que queráis ver con esta idea, ¿vale? Nunca mejor dicho, una idea encima de una idea Y el comentario más votado lo realizaré Así que básicamente hago este vídeo para que me deis vosotros la idea De qué tiene que hacer el portal al Nether o qué efectos tiene que causar Así que chicos, dicho esto, no me rollo más, ¡dentro vídeo! ¡Primera partidilla compañeros! Podéis ver cómo es el mapa, está repleto de un portal al Nether Así que si queréis, ¿vale? Que este portal al Nether tenga una utilidad, ¿vale? Tenéis que poner en los comentarios qué utilidad queréis que tenga Así que depende única y exclusivamente de todos vosotros la utilidad que tenga este portal al Nether Así que chicos, en los comentarios, el comentario más votado con la idea estimada será el que llegue a hacer en este mapa, ¿vale? Si alguien me dice que caigas al portal y que te dé hacks, que caigas al portal y que te lleve al lobby, que caigas al portal Bueno, lo que queráis, ¿vale? El comentario más votado será el que se lleve a cabo la idea, ¿no? Así que depende única y exclusivamente de todos vosotros qué idea salga o qué idea no salga Vale chicos, hemos matado a dos personas, perfecto de momento Aquí veo a otro más que se está escondiendo, no sé por qué se está escondiendo Le reventamos, ahí está, otro menos Y las mazanas de oro, las mazanas de oro súper importante Y no sé si el tío tenía pechera por aquí de diamante Veo que no, así que genial Vale, queda este tío que no sé lo que pretende hacer Y fijaos la de ideas que se pueden hacer en este mapa Podéis decir cualquier cosa que se pueda hacer cualquier cosa Solo lo tenéis que pedir por esa boquita tan bonita que tenéis Este hombre muere de la caída, ahí está, perfecto Quedamos tres personas y uno de ellos está en el... bueno, los dos están en el centro Se van a pegar, ahí está Y tenemos que llegar al centro cuanto antes, chicos Tenemos que llegar al centro cuanto antes, antes de que se revienten Ahí está, antes de que se revienten Hay que llegar al centro Perfecto, madre mía, me marea mucho el centro, eh Bueno, el centro, me marea mucho la caída, tío Me marea muchísimo la caída Vale, matamos a este tío, ahí está uno menos Y matamos a este otro, dime que sí Dime que sí, dime que sí, dime que sí Y ahí está, partida ganada Madre del amor hermoso, partida ganada Increíble, por favor, GG, compañeros GG Segunda partidilla, compañeros Estamos en el mapa del Lucky Y vamos a ver si podemos ganar este mapa Que hay un Lucky Block gigante ahí en el centro Y dime que sí, que vas a darme una rica y sabrosa pechera de diamante Cofre mío No me la da, no me la da Madre mía, de verdad Que no me porto mal para que me hagas esto No me porto mal para que me hagas esto A por este hombre directamente Que sí que le va a rogar una pechera A este hombre seguro que le va a rogar una pechera Ya lo veréis Ya lo veréis Ya lo veréis Me lanza el vacío, me lanza el vacío Vale Oh, cómo se mueve Vale, perfecto Le matamos Ahí está Me como manzana Viene ya directamente este tío a por mí Maldita sea, tío No lo voy a permitir Vale, ¿por qué quemas el puente, amigo? ¿Por qué? ¡Ah, le ha dado el vacío! Vale, vale Bien, 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 bien Le han lanzado el vacío Voy a ponerme ya la poción directamente Me la lanzo Nos la hemos lanzado a los dos Estamos igual de vida Vale, viene toda la gente del mundo aquí No preguntéis cómo lo he hecho A ver si sé cómo lo he hecho, ¿vale? Pero, mmm, no preguntéis Increíble, de verdad O sea, increíble O sea, digo Vienen dos a por mí Algo tendré que hacer No voy a quedarme aquí como un tontito ¿Vale? Así que venga Voy a subir A ver si puedo subir por esta parte Sin que el tío me vea Porque no quiero campear aquí dentro Quiero luchar como un hombre Como un gladiator Así que venga Subimos Me como otra manzana de oro Por si acaso Y este tío va a pillar Este tío va a pillar Míralo, está aquí arriba Se pone full diamante Toma tú Toma tú, narices Toma tú, narices Chaval Toma tú, narices Vale Hace un water drop El tío, ocho de vida Ocho de vida Este tío, de verdad ¿Cómo pega? Vale, ahí está muerto Está muertísimo Está muertísimo Menos mal que estaba ocho de vida Si no, este tío me reventaba Tu full diamante Vale, ahora quiero yo sus pantalones Perfecto, los tengo Quedamos tres personas Y no tendré por aquí Algún tipo de arco Si tengo arco Pero no tengo flechas Qué cosa más rara Tengo arco Pero no tengo flechas Chaval Ha estado a nada de caer al vacío Ahora sí Nada, chaval Nada, nada Es imposible timarle Tengo Endel Pearls Así que puedo ir a por ellos Cuando me dé la gana Realmente Hola amigo Vas a salir de aquí, ¿verdad? Ah, no Ah, pensé que había un tío aquí abajo Tú me has rayado la cabeza, eh Vale, ¿por qué venís a por mí Si puedes enfrentarte al otro? Me refiero ¿Tienes a un tío ahí? ¿Y por qué vienes a por mí? O sea No comprendo nada, amigo No comprendo nada De verdad Es que estoy en directo, chicos Y la gente sabe que estoy en este mago Bueno, son todos suscriptores ¿Sabes? Y al ser todos suscriptores Se acaba de caer al vacío, ¿verdad? Se acaba de caer al vacío Se acaba de caer al vacío ¡Victoria! Primera victoria Sí señor Aquí en Universo Craft Yes Una partida y amigos míos En este mapa de nuevo Y vamos a ver si conseguimos Ganar la partida otra vez Y antes de nada Vamos a rusear a lo épico, chicos Antes de nada Vamos a rusear a lo épico Nos colocamos todo No tengo pechera Lamentablemente en el primer cofre Y en el segundo Mira, al menos en el segundo me ha tocado Que me podía no haber tocado Y al menos en el segundo me ha tocado una pecherita Oye Tampoco me puedo quejar Este tío va a ser el primero que va a pillar Este tío va a ser el primero que va a pillar Ahí está, compañero Como te explico Que te pillo desprevenido Te pego tres golpes más Cuatro golpes más Te llevaré una ventaja de cinco golpes Más o menos Y no muere Y no muere Y me queda medio corazón Y me queda medio corazón Dándole yo cinco golpes más Flipante No sé cómo estoy vivo No sé cómo estoy vivo No preguntéis Porque no tengo ni pinche idea De cómo estoy vivo Regeneración ya, por favor Manzanas de oro ya Vale, vale, vale Justo me ha tocado manzanas de oro Y me pongo un casco de diamante Ahí está Y cómo salimos de aquí Como no sea con este pico No voy a poder salir Ahí está Salimos de aquí Por favor, bloques por alguna parte Por aquí tengo bloques Me como la manzana de oro Y madre mía Este tío casi me revienta Tío, me ha pillado desprevenido Vale, compañero Te he pillado también a ti desprevenido Ahí está Creo que con dos flechas está, eh Con dos flechas este pavo está ¡Ay! Que le he dado Le he dado a lo que no le tenía que dar Tengo un tío arriba, ¿verdad? Ah, no Tío, me ha timao Pensé que tenía un pavo arriba Pensé que tenía un tío arriba Y no le tengo Vale, el tío lanza malante el pearl Y me como manzana de oro Porque voy a caer ya el vacío directamente Me como manzana de oro Porque sé que este tío venía por mí Seguramente Así que venga, ponemos bloques Y vamos a frenarnos a él Compañero Compañero mío Vamos a reventarte Ahí está Le pegamos dos golpes de más Vamos ganando por un golpe Vamos ganando por un golpe No me ha pegado combo de dos todavía El tío tiene que estar tocado Vale, le he dado a comerse una manzana de oro What the fuck O sea Vale, 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 vale Somos tres, somos tres, somos tres Vamos a ir a por este hombre Rápidamente Ahí estamos Vamos a ir a por este hombre Rápidamente Vale, ahí estamos Ahí estamos Mira, no se meten tío Pero meteros a pegar Pegaros entre vosotros ¿Qué hacéis que nos pegáis entre vosotros? ¿Qué hacéis que nos pegáis entre vosotros? Se quedan mirando los dos ¿Sabes? Se quedan mirando ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué combo! ¡Qué combo le he metido a este pavo! ¡Qué combo! ¿Lo habéis visto? No, me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Le había metido un pedazo de combo Al otro tío Legendario O sea, fue como de ocho Como de ocho hits el combo Última partidilla amigos míos Vamos a ver si la podemos ganar Mapa de aliens Ahí tenemos los platillos volantes En el centro Y por favor Que me toque un full diamante de inicio Y me pongo a reventar a todo el mundo instantáneamente Vale, me tocan dos pecheras Ya podía haber sido una pechera y un pantalón Y no dos pecheras Y este tío ya de primeras pilla Ahí está, primero que pilla Vamos a seguir ruseando Ya sabéis que me encanta rusear Y más aún en este servidor Que es Speed Skywars Y vale, tiene una Me gusta porque Por la espada Iba a decir que me gustaba por la espada Porque tiene una espada Muy poco chetada Pero vale, le lanzo al vacío No quería lanzarla al vacío Porque si no ahora No puedo tener una mejor armadura Porque es que a ver Realmente la gente va a ir full diamante Ya lo veréis Como la gente va full diamante Y yo voy a ir en cueros prácticamente Y me van a reventar Vale, este tío por la espalda Si le pillo le mato, eh Este tío por la espalda Que no debería de mirar para atrás Ahora mismo Vale, la lanzón del pel Se están pegando Se están pegando Se están pegando Por favor, manzanas de oro No tengo No tengo manzanas de oro Que se peguen Que se peguen Que se peguen Ahí está Esta vente de vida Esta vente de vida, ¿verdad? Es suscriptor Es suscriptor No, no, tío No hagáis eso No hagáis eso No hagáis eso Que no me gusta nada de verdad Y más aún cuando estoy grabando No hagáis eso, chicos Cuando me encontréis en una partida de Skywars Luchar, ¿vale? No me hagáis el símbolo del team Lo primero, porque es ilegal Y lo segundo, porque no voy a hacerlo Así que no perdáis una oportunidad De matarme ¿Sabes? Haciéndome el símbolo del team O sea, luchar y punto Vale, viene un tío por la espalda Ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Madre mía Las técnicas de las bolas de nieve Siempre funcionan El único punto negativo Es que no vi full diamante Y de verdad que la gente Los últimos que van a quedar Van a ir full diamantes Como este tío Bueno, no va full diamante Pero casi O sea, le faltan las botas Y poco más Y va full diamante Pero es que claro A todos los que he matado Ha sido lanzándoles al vacío Y tampoco tengo el pearl Por lo que No me la voy a jugar Yo creo que voy a irme al centro Directamente A ver si puedo conseguir algo ¿Qué hace tío? No sé lo que está haciendo Creo que va a querer lanzarme Bolas de nieve O huevos O algo por el estilo Pero yo voy a ser inteligente Quedamos tres personas Seguramente uno de ellos Esté en el centro Y voy a ser yo quien llega al centro Voy a ser yo quien llega al centro Chicos Ahí está No voy a mirar para ningún lado Voy a ir directamente Me la juego Venga, ahí estás alto Y por favor Vale, mira Un casco de primeras Ahí está Hemos mejorado Un casquito de primeras Y ahora por favor Dime que hay pantalones de diamante No hay pantalones por aquí Hay pantalones por acá Perfecto Voy prácticamente full diamante Tengo a los dos visualizados Y con dos endel pearls Podría acabar esta partida Perfecto chicos Con dos endel pearls Podría finalizar esta partida Y de hecho ya tengo las dos endel pearls Y de hecho voy a finalizar ya esta partida Vale Quedamos tres Y el otro tío Está allí Atrás del todo A ver si le puedo lanzar al vacío Para quedar solo dos Como no le ha dado ninguna tío Si yo Yo le he visto atravesarse O sea Le he visto Vale Quedamos solo dos Quedamos solo dos Quedamos solo dos Lanzón del pearl Aquí está Me como manzana de oro Se va a quedar al vacío Pensé que se iba a quedar al vacío Vale 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 Y partida ganada Si señor Madre del amor hermoso Victoria 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 Así que chicos Si queréis más vídeos Como este Vale Con ideas Originales Dejádmelo Abajo En la descripción Y me tenéis que decir De que queréis El portal De nether En skywars Vale Abajo En los comentarios Super importante Dejadme De que queréis Que sea El portal Del nether Que hemos visto En estas partidas Anteriores En ese mapa Chicos Porque puede ser Super épico El vídeo Que puede salir de ahí Así que Que no se os olvide Suscribiros Darlo like Dejar vuestra opinión En los comentarios Y dicho esto chicos Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós